Colonia Valle de Sula, un tiroteo que han perpetuado sujetos, ha dejado el saldo de dos personas heridas, entre ellas un supuesto miembro de la estructura criminal, Omara 18, que ha identificado como alias El Calimba, que recientemente ha salido del centro penal de Támara. En el enfrentamiento también resultó herida una persona del sexo femenino de nombre Carla Patricia Zanabria Santos, de 33 años de edad, quien fue trasladada a un centro asistencial privado. También cuando los elementos de la policía abrían paso a lo que es la ambulancia, se impactaron contra una camioneta exactamente en la 18 calle 15 avenida del barrio Cabañas, los elementos de la policía del escuadrón motorizados fueron trasladados en una ambulancia a lo que es un hospital privado de esta ciudad. Con este contacto a esta hora de la noche, con las imágenes mi compañero Carlos Eldinámico Pérez, regresamos nosotros a Estudios Principales.